... ... ... ... Con el apoyo de la ciudadanía hemos logrado que hoy podamos lograr esta importante obra pequeña, pero para nosotros importante y que le permita brindar un servicio a toda la ciudadanía no solo del municipio de Tlalapa, sino toda la región Tlalapa es un pequeño, a lo mejor del municipio más pequeño pero sin duda con muchas ganas, con mucho entusiasmo porque podría decirlo que es la primera dirección de bomberos en la región entonces es un gran inicio y que ojalá que futuras administraciones pues vengan a fortalecer este proyecto con la finalidad de poder proteger a la gente, a la ciudadanía no solo de Tlalapa, sino de la región porque es uno de nuestros objetivos el tener un camión de bomberos que no solo ayude a la gente de este sitio, sino que por eso se eligió este lugar para que tuviéramos la subida a esta parte de Tlalapa, Tlalapa, Tlalapa Tlalapa, 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 Tlalapa y Tlalapa, que son los más afianos, ¿no? pero es un gran inicio, yo exhortaría a las autoridades futuras a que den más apoyo a que den más apoyo y exhortar a la gente voluntaria a que participe y se corpore en este cuerpo de bomberos porque pues es pequeño la corporación pero que esto sea un parteaguas para que motiva a la gente y que vea que realmente estamos haciendo el esfuerzo de acuerdo a las posibilidades económicas de que queremos seguir adelante con el recurso pero cuando hay voluntad, cuando hay ganas y sobre todo cuando hay participación de toda la gente el equipo de trabajo que logran cosas, ¿no? por pequeñas que sea, para nosotros es muy significativo y que hoy contemos con la presencia del director de protección civil del Estado pues es motivante contar también con la presencia de la corporación de bomberos de Tlalquillo también es motivante porque hemos tenido mucho apoyo de este cuerpo de bomberos y por supuesto que esto pues lo sabe el gobernador aunque es un principio pequeño pero como decía el director de protección civil pese a los tres meses de escasos y cuatro de nuestro cierre de trienio no dejaremos de seguir trabajando y cerrar con los proyectos de San Alapa la conforme se termina el 16 de enero como presidente municipal hasta esto es lo que quisieramos trabajar ¡Gracias! 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 Afortunadamente va creciendo Canal Alapa ya además de que cuenta con el vehículo cuenta con una instalación propia que eso es muy significativo y con un bombero porque si cuentan con bomberos a diferencia por ejemplo de Tepiapulco que no cuentan con un bombero lo que se requiere es un cuerpo de bomberos y personal capacitado es una labor que aquí personal altamente calificado también la capacitación cuesta pero este es un gran paso es el primero y además hay que darle continuidad hay que pensar en el crecimiento que no tiene una unidad de servicios múltiples que no tiene una ambulancia que se acerque a la gente que crezca pero yo creo también le preguntó al presidente que algo significativo es que hay que hacer que se entreguen la idea que la política municipal todavía está escuchando acciones tan importantes eso deja un buen favor de boca como por ahí